La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, prevé que para este año los patrones meteorológicos apunten a un mayor riesgo de sequía en varias partes del mundo, como África, Oriente Asiático y América Latina, incluyendo Guatemala. Es por ello que la organización ofreció ayuda a nuestro país ante la amenaza por fenómenos climáticos como la niña y el niño en este 2023. La entidad advirtió que varios países de las zonas antes mencionadas registran altos niveles de inseguridad alimentaria aguda y las cosechas agrícolas están sujetas a las condiciones atmosféricas. Sin duda, sin duda, nosotros tenemos proyectos muy importantes aquí, por ejemplo, uno famoso que es el Fondo Verde y de ese punto de vista no hay duda que nosotros vamos a ayudar. En concreto, no podemos ser los únicos actores, pero vamos a ser un actor sin duda para tratar de apoyar cualquiera de las situaciones más negativas y si no sucede en las situaciones más negativas, seguir apoyando para preparar mejor a los productores rurales, a los pequeños, a los productores familiares para que estén de cualquier manera preparados y se pueda avanzar porque el tiempo corre contra nosotros y nosotros tenemos que actuar rápidamente. La FAO detalló que ya se han elaborado protocolos preventivos en diferentes países con el objetivo de actuar de forma temprana en coordinación con los gobiernos y asociados en caso de que los pronósticos se cumplan.